Hola, ¿qué tal amigos de Cine en Línea? Los saluda su amigo Elios Barrascao. ¿Qué creen? El día de hoy nos venimos a ver una película que la verdad cada que veía el tráiler me gustaba, me encantaba, tenía muchísimas ganas de verla y ahorita la terminamos de ver, venimos a una función de prensa y la verdad que viene, qué buena película. Sí, aquí estoy con el póster, pero miren, también nos dieron como siempre una bonita postalita y la verdad aquí estoy viendo la película, se llama Araña Sagrada, dirigida por Ale Abdasi, una coproducción Dinamarca, Alemana y Francia y la película está totalmente hablada en idioma persa, vean aquí tenemos el póstercito, pero bueno, bueno, me voy a poner un poquito de pie para platicar un poco de ella, porque aparte es una película que estuvo en la muestra internacional de cine, pero bueno, por fin llega a los cines, a la cartelera comercial y la verdad vale, vale mucho la pena si ustedes gustan de ver películas de otras partes del mundo, si ustedes gustan de ver cine de calidad, de historias interesantes, aparte algo que me llamó mucho la atención es que esto que acabamos de ver, obviamente es una adaptación cinematográfica, pero sí está basada en sucesos reales, entonces eso la hace todavía más interesante, pero bueno, ¿de qué va? La historia se narra a través de una periodista que llega a un pequeño poblado que se llama? En la ciudad de Mazat, donde pues bueno, está habiendo últimamente muchos asesinatos de mujeres, una persona las extrangula y las avienta en el monte, pero la verdad no hay mayores datos, no hay mayores pistas, no se sabe nada, no se sabe el modus operando, solo se sabe que pues mata a prostitutas, eso es todo lo que se sabe, mientras ocurre todo eso, pues podemos ver pues a una persona, a un hombre, un trabajador de la construcción, casado, con tres hijos, una persona totalmente normal, común y corriente, un vecino que tú puedes ver y saludar y pues que cree que él, él es el asesino, pero bueno, nadie sabe, nadie supo, nadie tiene idea de por qué está ocurriendo esto, pero lo que más está llamando la atención de esta película y sobre todo del contexto es que bueno, él mata a estas prostitutas en nombre de Allah, en nombre de Dios, está eliminando todas esas mujeres malas de la vida, de la vida galante, las está quitando porque bueno, es el llamado de Dios que le dio, ¿no? Lo más interesante de este asunto es que bueno, muchas personas apoyan, apoyan a este ser, a este asesino, asesino en serie, porque la verdad este, pues si quieren tener este, esa ciudad es muy sagrada, es muy conservadora, entonces como que haya prostitución no es tan bien visto y no le agrada mucho a la gente esa situación, entonces muchos apoyan esa, esa cuestión a este asesino, ¿no? Entonces bueno, esta periodista tratará de buscar la verdad, de sacar la información de por qué ocurre todo esto, porque la policía no tiene idea, incluso su amigo periodista dice, es que sabes qué, yo siento que la gente ha de tener información, pero no quieren dar datos, ¿no? Es más, yo siento que ni lo quieren atrapar, entonces pues ella tendrá que meterse muy profundamente en la investigación al grado de poner en peligro su propia vida con tal de encontrar a este asesino serial. La verdad una gran, gran historia, casi dos horas de película, entre investigación, entre asesinatos, entre que vemos una cosa, vemos otra, pero la verdad todo muy bien llevado, una fotografía impresionante, unas actuaciones realmente brillantes, todo muy bien, las actuaciones, en verdad maravillosas, este, y a pesar de que de repente la película puede llegar a tener momentos lentos, porque bueno, seamos honestos, es una película de arte y sabemos cómo se maneja de repente el circuito de arte, miren, estamos al lado de la sala de arte, este, entonces puede llegar a ser un poquitito lenta en ciertos momentos, pero no, la verdad vale mucho, mucho la pena que no se pierda en esta película, ya me puse de pie, pero mejor me agacho, porque la verdad el postre está muy bajito. En serio, en serio, en serio, yo recomiendo mucho esta película, yo sé que a veces a la gente le dice cine de arte y les da como miedo, ¿no? Les da como urticar y dicen, no, yo no me acerco al cine de arte, pero la verdad el cine de arte muchas veces llega a sorprender de las buenas películas, de las grandes historias, este, muchas, muchas cosas, aparte como comentamos, ¿no? Esta es una película hablada totalmente en persa, entonces está muy interesante todo lo mostrado, vemos usos y costumbres de otras partes del mundo, no es la típica película hollywoodense que todos hemos visto, no, este tipo de cine vale, vale mucho, muchísimo la pena darle, darle una oportunidad. Si tú ya la viste en la cineteca, en la muestra, este, pues coméntame qué te pareció, si te gustó, si no te gustó, el final es, el final es muy fuerte, el final es muy interesante, tiene un interesante giro de tuberca, porque obviamente estamos hablando de la periodista, entonces hablando de que ella estuvo capturando muchos, este, muchos elementos, muchas entrevistas, entonces, híjole, al final vemos una, una entrevista fuerte, muy fuerte, que te va a sacudir bastante la cabeza cuando la veas. En serio, en serio, señores y señores, estoy seguro que esta película no estrenarán muchos cines, porque insisto, ya estuvo, por así que, dando un recorrido por varias partes de la república en la muestra de cine, pero estamos seguros que si tú no la pudiste ver, ahora es la oportunidad de acercarte a ver un buen cine, aparte vean, fue la selección de Dinamarca, es una película de Dinamarca, este, para los Óscares, obviamente la película no, no alcanzó a nominación, pero bueno, Dinamarca fue la seleccionada para mandarla, la verdad, vale mucho la pena, no me voy a cansar de decirles que vale mucho la pena, que es una película interesante, una película fuerte, una película con grandes actuaciones, con gran fotografía, con un gran contenido social, pero sobre todo una subtrama que te muestra, no solo un asesino que está eliminando del camino de la pureza a su pueblo de prostitutas, o sea, estamos viendo también que sucede alrededor, porque hay fanatismo, hay mucha cosa muy interesante, pero a la vez muy fuerte, entonces, señoras y señores, yo la recomiendo totalmente, vénganla a ver, estoy seguro que es una película que los va a sorprender, una de las mejores películas que se van a poder ver este 2023, aunque la película sea del 2022. Señoras y señores, como siempre les he dicho, si te gustó el video, darle dedito arriba, si no te gustó, se lo puedo recomendar a tu peor enemigo, recuerda que Cine en línea está en todas las redes sociales, por favor síguenos, porque siempre tenemos sorpresas, premios, regalos y muchas cosas más, y aquí en el canal, por favor, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros estrellos. Señoras y señores, esta, esta joya, esta joya, es la araña sagrada, el asesino de la araña sagrada, yo soy Edwin Barrasco y nos vemos en nuestro siguiente video, adiós. ¡Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros estrellos.